Tradicionalmente, para los economistas, una de las principales razones para explicar la inflación es el aumento de los salarios. Así lo decía Basilio González, director de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de 1991 al 2018. Porque inmediatamente los incrementos de precios, ahí sí que no están sustentados en productividad, le pegarían a la inflación y se insería un proceso hiperinflacionario que sería prácticamente imposible contener, como sucedió en algunos países en el mundo. O sea, no se pueden aumentar los salarios al antojo de nadie. Una nueva camada de economistas está tratando de superar esta visión y demostrando que hay otros factores que influyen más en el aumento de los precios, como los excesivos márgenes de ganancia de los empresarios. A nivel global, en 2022 la inflación alcanzó un 8.8%, y la razón que se ha dado para explicar este crecimiento es la crisis económica provocada por la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, una nueva línea de investigación está poniendo el foco en los márgenes de ganancia de las empresas. La pionera en este campo es la economista británica Isabella Bever, quien ha evidenciado que son las empresas con poder de mercado las que provocan el incremento en los precios para mantener sus altos márgenes de ganancia. Según un estudio llevado a cabo por el Fondo Monetario Internacional, se muestra que en Europa el aumento de las ganancias corporativas es el mayor factor que contribuye al aumento de los precios en los últimos años, por encima de los costos laborales, los impuestos y los precios de importación. En Estados Unidos, otros estudios han mostrado que las ganancias corporativas han contribuido con el 54% de la inflación. Pero en México la situación es más grave aún. Según datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el 68% de la inflación del 2022 se explica por incrementos en las ganancias de las empresas. E incluso otros estudios muestran que en 2021 las ganancias de empresarios contribuyeron un 78% a la inflación. En este contexto, crecen los llamados a nivel global para luchar contra los monopolios, ya que la falta de competencia hace que sea más fácil para las empresas decidir arbitrariamente sus márgenes de ganancia. En resumen, los nuevos estudios económicos muestran que, si todo cada vez está más caro, los excesivos márgenes de ganancia de algunas empresas son los principales responsables en la actualidad. SPR informa. Sus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.